¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que más te va? ¿Qué es lo que más te va a encontrar? ¿Qué es lo que más te va a encontrar? ¡Suscríbete! ¿Cómo podemos hacerlo? Muchas gracias. ¿No tiene m five-остоineos carak aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tSDK. ¡¿Lo mencegah ni tan Strength 1-0-3-0-6-0-6- Ke conductas? Lo más tengas crisis, Lohd創 esto, icularla, otonga y Penguin. ¡Tago' que lo va a encontrar! ¡Soc cerca! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, ¿qué pasa con el bar extremo? ¿Sabes qué pasa? ¿Yo voy a hablar en algo con el barco chico? ¿Dónde va a hablar? ¿Si me lloró? ¿Tú, ¿es tan delirio? ¿Quieres? ¿Es tan delirio en algo? ¿Qué te voy a hacer? ¿Cale en el barrio dejo? ¿No? ¿Puedes ir a la costa? Ok, ok, estoy seguro. Adel. ¿Vale? 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 Ya. ¿Vale? ¿Vale? ya la de mi madre estoy muy bien estoy muy bien estoy muy bien estoy muy bien estoy mal haciendo trabajo y ya está y ya está si te hablas ¿y hablas de lo que hablas? no te voy a preguntar si te voy a preguntar ala alusan terus wop sorry li tenan aungentah maaf tibarenika yang bien yo nah ngonokui Hai ah wawak mantan mugit kemen eh iyo Mas kok meneh tapi engany tak tahu lako soalnya ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Ya, es más que la. Mejor, lo que me lo haces, me voy a ir a la casa. No, no. No, no. Mejor, no. Pero es que me haces, pero no lo haces. por eso, no se si no preguntar, si no se no se no. Pero, no se no se no. Así, si no se no se no. No se no se no me gusta. Así que si no se no en. Pero si no se engan. ¿Rosos? ¿Eres? ¿Rosa? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? 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 ¡No? No. ¿No, no? ¿No? 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 La asidia. ¿Puedo bajar la asidia? La asidia, ¿qué? La asidia... ¿No? ¿La como más? ¿Eso lo harás? Lali... ¿Terminan en la asidia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!